La carretera vieja de León a Managua, también conocida como la Vía Panamericana, es una ruta histórica que conecta la ciudad de León y Managua en Nicaragua. Es la carretera más recta y larga de la región centroamericana. Tiene 50 kilómetros de concreto hidráulico, que permite que la carretera tenga una vida útil de 30 años. Esta carretera atraviesa paisajes variados, desde campos agrícolas hasta bosques tropicales, ofreciendo a los viajeros vistas impresionantes a lo largo del camino, en el cual se encuentran varios pueblos, comunidades que reflejan la riqueza cultural y tradicional de Nicaragua. La carretera vieja de León a Managua es una ruta popular para los turistas, que desean explorar Nicaragua y sus atracciones turísticas. En el camino se pueden realizar actividades como senderismo, observación de aves, visitas a fincas cafetaleras, que vale la pena explorar y disfrutar. El tramo va del empalme de Nejapa, en el kilómetro 8 de la carretera sur, pasando por el empalme de Puerto Sandino hasta llegar al empalme Izapa, que conecta la carretera nueva a León y la carretera que nos lleva a la ciudad universitaria. La otra carretera nueva a León, que pasa por Ciudad Sandino, Mateare, Nagarote y La Paz Centro, con lo cual tenemos dos opciones, la carretera nueva y la carretera vieja, que duran casi lo mismo y están en buen estado ambas. En el litoral costero del Departamento de León, a 70 kilómetros de la capital, en la bahía formada por la isla El Venado y el río Tamarindo del Departamento de León, se ubica Puerto Sandino, considerado el segundo más importante del Pacífico Nicaragüense. Mira, aquí estamos entrando a Managua por la carretera sur, que viene de León. Esta zona es la zona alta de la ciudad y estas son las periferias de la ciudad. Aquí podemos conseguir centros comerciales con restaurantes, supermercados, estaciones de servicio, instituciones bancarias. Y el día viernes, que es cuando la gente de Managua se dispone a disfrutar de su fin de semana, esta carretera se congestiona de una manera en la que puede tardar 20 minutos, perdón, una hora en recorrer 20 kilómetros. Próximamente tenemos que cruzar a la derecha, en la pista suburbana, porque vamos buscando cómo llegar a la cocina de Doña I.D. Para eso vamos a pasar por el Colegio Lasalle, vamos a pasar por la Universidad, la UNAM creo que es, sí, la UNAM, y bueno, finalmente llegaremos a la cocina de Doña I.D. Llegamos a la Rotonda Rigoberto López Pérez y tomamos la salida de la carretera Masaya, entramos a la Avenida Jerusalén, donde se encuentra la Universidad Autónoma de Nicaragua, UNAM, y el Instituto Pedagógico Lasalle. Música Música Estás viendo, ¿no, Luis? Y para los lazayistas, aquí está el Colegio de Lasalle tan querido. Luego en el semáforo cruzamos a la Avenida Principal Los Robles, en Residencial Los Robles, que tiene gran cantidad de comercios, clínicas, restaurantes y empresas. Música 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 Hemos llegado a la cocina Doña I.D. Se creó en agosto en 1996, después de ganar primer lugar en la categoría de platillos típicos, con el tradicional platillo indio viejo. Música Música El restaurante refleja la cultura y tradición de los necaragüenses, ofreciendo lo mejor de las tradiciones gastronómicas, un ambiente acogedor con precios accesibles y con la sazón inigualable de las recetas de Doña I.D. Música Actualmente cuenta con cuatro sucursales en Managua. Música 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 Música